Hola soy Kalen y estamos aquí otra vez en Day of Billions, vamos a empezar la serie que dije, vale, así que juego de supervivencia, serie 1, ya lo tengo aquí todo preparado, siguiente, vamos a explicar el tema este, vale, hay 4 mapas, para completar, para conseguir desbloquear el segundo mapa, te voy a pasar el primero con un 20% de dificultad, para desbloquear el tercero, te voy a pasarme el segundo con un 60% de dificultad y para conseguir el último mapa, tengo que pasarme el tercer mapa con un 100% de dificultad, vale, la dificultad puede subirla hasta 400 si quieres, vale, vamos a jugar en la quebrada oscura que es el primer mapa, como os dije, el juego se divide en fácil, accesible, desafiante y brutal, vale, aunque tú puedes hacer combinaciones, es decir, esto es la duración del juego, vale, lo que tarda en venirte la última oleada, cuanto más tarde venirte, más fácil es porque más días tienes para prepararte, y esto es la población de zombies, que veis, solo hay, hay incluso, en esta hay una que incluso expone muy fácil, yo me lo conseguí pasar en fácil, y cuando lo intenté en accesible, fue el vídeo justo, el vídeo anterior, que perdí, no perdí estrepitosamente, pero perdí, vale, así que vamos a intentar darle aquí en accesible, el problema de este juego es que es como el Starcraft 2, tienes que expandirte para conseguir recursos, si no te expandes, es muy difícil ganar, y a mí me gusta, soy muy de jugar sobre seguro, de jugar detrás del muro, y lo de expandirme siempre me ha costado mucho porque me siento indefenso, no me acaba de gustar el tema, y entonces pues me hace jugar fuera de mi zona de confort, lo cual es una putada, vale, lo primero de todo es intentar encontrar una explanada cercana a la base donde poder hacer todo el tema casas y demás, aquí podría hacer la primera zona de casas, aunque no será la zona de casas más grande que haya visto en mi vida, pero bueno, también no sé por qué suele pasarme que me encuentro, oh mira, ahí hay cosas, no pasa nada, sé que no estoy construyendo, que nadie se lleve las manos a la cabeza, ya sé que no estoy, que he empezado así, a lo loco sin construir nada, mira, vamos a coger el oro y la madera, mira, aquí hay zombies ya, vamos a bajar, zombies detectados, por un lado, vamos a seguir buscando, mira, tú por aquí, tú por aquí, en las opciones conseguí entrar en las opciones y es muy fácil cambiar, antes yo me quejé de que el juego se movía con las flechitas en vez de con el AWSD, que estoy tan acostumbrado de toda la vida, lo cual me molestaba un poquito bastante, para que no podamos engañar, pues en todos los juegos, lo juego de una forma y en este pues tenía que ser de otra, y me tocaba un poquito la moral, pero he de decir que ha sido fácilmente solucionable, entras en opciones y hay, de este que ponen jugar con flechas, jugar con AWSD, así que lo cambié y ya está, vale, yo creo que este mapa no puede ir, no, no, o sea, que puede ir bien, aquí hay una buena zona también para poner casitas más adelante, de momento, es que aquí no sé yo si me van a caber todas las casas que quiero poner, muy importante, el tema de las casas es muy importante porque tiene que ver con tu economía, muy fuertemente, luego has de analizar, has de ver, bueno, has de analizar como si fuera un experto, has de ver, sé lo que se tiene que hacer, vale, el problema es que una cosa es sé lo que se tiene que hacer y otra cosa es hacerlo lo suficientemente rápido como para que surta de efecto, vale, entonces, vamos a ver, vamos a traer, a esta aquí, mira, hay más cosas, no sé si ir directamente hacia aquí y empezar a poner casas en todo, es que esta zona de aquí es bastante grande, aquí parece que es grande, pero a la que ponga, tengo que hacer hileras de 4, a ver, serían 1, 2, a ver, 1 aquí, 2, 3, y aquí ya no, bueno, podría, pero bueno, la segunda hilera vendría hasta aquí, vale, esta sería la primera hilera, segunda hilera, me he perdido ya, vale, 1 y 2, o sea, son, las casas tienen que ir en filas de 2, vale, dejamos un espacio, que sería este de aquí, para que puedan pasar, y hacemos, contamos 2, 1 y 2, dejamos un espacio, que sería este, 1 y 2, y esta línea recta hacia arriba, vale, bueno, venga, vamos a hacerlas aquí, y así hacia abajo, ya veremos como lo acabo de encajar, empezaremos con las casas ahí, tampoco es que podría salir del juego, y volver a entrar, y eso lo que haría sería generarme otro mapa aleatorio, ya que los mapas son aleatorios, vamos a hacer desde ahí, que cubra más zonas, hasta ahí en patrulla, esta nos la vamos a bajar ahí, hay bastante zona de bosque, luego para expandirnos está guay, vale, al principio hay que centrarte, hay que centrarse en la economía, y en sacar tropas, y damos muchas tropas en este juego, mira, 16 de comida, pues, ¿sabes qué? que te digo que sí, diente madera, pues vale, te lo firmo también, 15, pues 15, incluso me cabrá otro de cazador aquí, se saca una de comida, con los bosquecitos, a base de cazadores, y las zonas de pesca también van de puta madre, aquí podremos cerrar, aquí podremos cerrar, aquí hay un montón de cosas, vale, lo que esta parte ya está como muy cerca del borde, el borde está aquí, así que aquí ya ni siquiera, no me dejarán ni poner murallas, vale, aquí habrá que cerrar aquí, habrá que hacer doble muro, doble muro, el lago este me parte, supongo que la oleada de la derecha, vendrá directamente enterada por aquí, lo cual estamos muy cerca, no hemos empezado, o sea, sí, sí, estamos en el centro del mapa, más o menos, al final el mapa se acaba muy rápido, no sé cómo, pero al final se acaba muy rápido, es como que es muy grande, pero a la vez es muy pequeño, esto es la magia de este juego, vale, aquí arriba tenemos oro y piedra, aquí hay madera, hay recursos que puedo ir a robar, lo cual me mola, para empezar, ahora hay que pensar, expandirse para abajo, porque para abajo hay bosques, los bosques dan mucha, mucha comida, vamos a seguir la línea esta, hasta aquí, vale, además toda esta zona aquí, la voy a utilizar también para granjas, más adelante, pero también habría que subir hacia arriba, aquí hay más piedra, y aquí en este bosque puedo poner otra, 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 taladrador iba a decir, otra máquina de estos de bosques, de sacar madera, y más cazadores, vale, aquí hay más tema de agua también, lo cual es interesante, para poner, llenar todo esto de pescadores, aquí habrá que cerrar, pero bueno, no podré, vale, venga, sí, yo voy, da igual, soy un poco tiquismiquis con el tema de mapas, vamos a, voy a coger este, y listo, vale, las casas gastan comida, cuatro de comida, para ser exacto, y aún no estoy generando comida, ni madera, ni nada, de hecho he podido poner eso, porque, bueno, porque había conseguido robar materiales, vamos a coger este, y este de piedra, tú puedes venir de aquí a aquí, así, tú puedes hacerlo así, la estoy liando, la estoy liando, a ver, tú, bajo momento, y tú, ven a ayudarme, esos no eran de los lentos, precisamente, esos corren, directamente me han salido, de los que corren yo aquí, nada más empezar, eso, eso, en fácil, no pasaba, ya os aviso yo, vale, antes de, hacer el imbécil, vamos a, vale, tengo, según he leído, para ir bien, tienes que conseguir llegar a 200 de población, antes del día 10, vale, así que hay que poner casas a muerte, luego aquí como cierro, bueno, vamos a jugar sin cerrar al principio, venga, porque así, vamos a jugar, Bueno, ya me quedé Me he quedado sin comida, lo cual quiere decir que no puedo seguir haciendo casas Vale, cuando vas consiguiendo X niveles de población Te van saliendo a elegir diferentes alcaldes En total creo que hay 3 o 4 Dice, el alcalde si querrá una granja, te enseñará a construir granjas Eso quiere decir que no tendré que investigar las granjas Sino que las tendré directamente, lo cual está guay Y está la vivienda para los colonos más refinados Por DJ Dyer, que es la chica esta Que me dará la tecnología de las casas Que tampoco está nada mal Porque son tecnologías, cuestan dinero más que nada Es ahorrarme dinero, uno u otro La verdad es que hay algunos súper rotos Como que las granjas te dan un 50% más Y ya te dan 60 de por sí Pues toma, te dan 90 cada granja Y dices, pues vale, ya Fácil, te olvidas del tema de la comida Otros que te dan, los molinos te dan 10 más de energía En vez de 30 dan 40 Y dices, pues perfecto Son cosas que van súper bien En este caso, pues me da igual uno que otro Así que voy a coger el de la granja directamente Pero vamos, que es bastante Bastante me la subo Una cosa u otra Vale, este aquí Pues el tema bosque Y el tema agua Vale, ahora En cuanto pondré un pescador aquí Y dejar el margen suficiente Para poder poner otro allá Ahora que tengo este aquí también Tendría que poder poner uno más Ya existe otro edificio Vale, este edificio Necesita toda esta área Con lo cual tengo que tener que colocarlo justo en la esquina Justo donde no llego Y necesito aquí uno Para poder sacar bien la piedra Vale Vale Bueno, a lo mejor sí que puedo poner Ya es este Que me dará 13 Ahí Y vamos a poner un murito Aquí arriba en cuanto pueda Para Para Porque Los zombies son un poco imbéciles Y pegan a lo primero que pillan Si yo pongo esto aquí Y pongo un muro justo encima Van a pegar al muro En vez de pegar al edificio Lo cual me da tiempo Para matar al puto zombie De los cojones Voy a poner un muro ahí Vale Entonces eso quiere decir Que el cazador este Lo podemos poner 13 12 13 13 Estupendo Vale, este bosque Ya está listo O sea, ya no podemos De este bosque No vamos a poder sacar nada más Nos vamos a la parte de abajo Podemos poner un pescador aquí Que me dará 14 Y otro pescador justo aquí Que me dará otros 14 Y de aquí sacamos más comida Vamos a ahorrar madera Vamos a ahorrarla No, vamos a coger esto Vale, ya tengo la madera Porque la he robado Del trasto ese Y ahora podemos poner el quarry Bueno, ahora se llama encantera Cuando estaba en inglés Se llamaba Tres Cuatro No me deja Tres De aquí podría sacar cinco Si lo pongo aquí No tiene acceso a la red eléctrica Pues vamos a poner Aunque Vamos a gastar un trabajador En ponerlo aquí De forma que expandamos un poco El radio este Pero también cojamos eso Porque me interesa Poder ponerlo ahí Porque Si del mismo Si de la misma O sea Cada Cada trasto de estos Que pongo Tiene un mantenimiento Aunque no te lo pone Cada uno tiene un mantenimiento Este cuesta cuatro Por ejemplo De mantener Si saco Todos siempre me van a costar cuatro Me den lo que me den ¿Ves? Este me da diez Y cuesta cuatro Este me da diez Y cuesta cuatro La cuestión es Pues eso Sacar el máximo provecho Bueno La primera oleada sea por aquí Estoy un poco jodido Vale Ya vuelvo a tener comida Como he dicho Así que vamos a seguir Haciendo Lo de las casas No hay suficientes recursos Vale Y habrá que empezar a expandirse Aquí Aquí podemos poner hierro Cerrar aquí Cerrar aquí Y esta parte ya estaría Luego podemos poner murallas secundarias Para cuando El tema de De oleadas Más avanzadas Ahora ya podemos poner El cuarricas Y venga energía No tenemos energía Vale Vamos a poner el primer molino El primer molino Lo podemos poner Aquí Estos molinos Te dan treinta de energía En cuanto se complete el molino Ya volvemos a tener madera Porque vamos Ah No Nos falta energía Las casas gastan comida y energía Y oro Luego las siguientes Gastarán madera Y las siguientes Gastarán piedra Porque las casas También las van evolucionando Vale En cuanto tengamos energía Lo primero de todo Es la cantera Y la pondremos aquí Como hemos dicho Cerrar aquí Cerrar aquí Cerrar aquí Cerrar aquí Y cerrar aquí Va a ser lo más complicado Pero bueno Lo haremos Como buenamente podamos Podemos cerrar De aquí a aquí Y de aquí a aquí Vale Se ha completado Cinco Vamos a poner esta aquí Porque aquí es donde Cerraremos ¿Vale? La primera La cerraremos aquí Para quedarnos Todo el tramo Este de agua Y aquí también Para quedarnos Todo el tema Este de agua Y algo del bosque Así que lo vamos a poner Aquí Esto lo vamos a poner Aquí no me gusta Quiero ganar un poco Más de espacio Aquí Y no me queda Pero tendría que poner Otro aquí Y otro aquí Seguramente Lo voy a cerrar aquí Ya no tengo comida Pero ahora ya Tengo pescadores Vamos a ver Cómo cerramos aquí Y luego podremos El pescador Lo he dicho Más cerca posible Para intentar poner Uno Dos Y tres Eso sería Lo ideal Pues si ese me da 16 Ese es el último El tema de las puertas Es un poco coñazo Vamos a jugar Sin puertas Madera Eso es oro Eso es oro De aquí ya no hay más Aquí hay los yacimientos de hierro Que miran genial Más adelante Más que puedo cerrar Aquí Casi yo Prefiría cerrar aquí Y poner una balista Aquí En plan que se amontone la peña Y que les joda Y aquí igual Este lo pongo aquí Y cuando esté este Pondremos el otro Cerraremos por aquí Esta en verdad No hacía falta Por aquí Ya no pueden pasar Luego aquí Tendremos que hacer Morallas dobles Porque si no En la última invasión Estamos Veis Estamos al lado Del borde Se ha acabado de cargar Un zombie Que lo he visto En el minimapa Volvemos a tener Madera Vamos a seguir Con las casas Vale Ahora hay que dejar Un espacio Y hay que contar Porque aquí Tenemos que poner El mercado Y aparte del mercado Tenemos que poner El banco Vale Entonces Nos vamos a poner Intentaremos poner Cuestan tres Yo creo Que no habrá ningún problema A ver Este de aquí Es el de separación Y ahora Uno Dos Y tres Y nos llevaremos Contra la piedra Pero no habrá problema Podemos poner Un edificio Al lado Del de este Vale Entonces Uno Dos Tres Es espacio Uno Dos Tres Espacio Aquí va La siguiente casa A ver Si lo he contado bien Lo voy a hacer Ahí Un Dos Tres Espacio Un Dos Tres Espacio No Ups Creo que lo he contado mal Un Dos Tres Espacio Un Dos Tres Espacio No lo he contado bien Perfecto La siguiente casa va Aquí Ya no me va a llevar Tío Por uno Que rabia Vale Podemos seguir cerrando Defensa Selecciona un espacio El líder va a construir Vale Aquí Ya Esto Ya está Con lo cual Esta tía Tiene que venir Aquí Y patrullar de ahí Ahí Que patrulla por fuera Vale Ahora Ya tenemos Tenemos que buscar el espacio Para poner El siguiente De los peces No me va a caber Si pongo Este aquí Este aquí No Ya no me cabe Con lo cual Este fuera Porque me da Diez Recursos Este Me da aquí Catorce Trece Trece Doce Pues catorce Y aquí podemos poner Otro cazador Seguramente Doce Doce Diez 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 Nueve Doce Once Doce Once Vale Pues aquí mismo Doce Vale Tenemos Vale Tenemos 20 De piedra Lo cual Quiere decir Que ya podemos Hacer Esto Solo necesitamos Oro Oro Lo ganamos 329 de momento Así que Nos esperamos Un poquito Y en cuanto Cobremos el oro Que es esta barra Si no me equivoco Ahí está Ya tenemos Nuestro Podemos sacar Nuestro cuartel Vale Dentro de poco Necesitaremos energía Y vamos a necesitar Más alimentos Que ya estamos Haciéndolo Con estas dos Cositas de aquí Venga vamos On fire Luego toda esta parte De aquí Tiene que ir llena De pescadores Y una vez cerramos Aquí Luego ya cerraremos Aquí Nos quedamos Toda esta zona Aquí Podemos seguir Poniendo Cazador aquí Cazador aquí En esta parte De aquí Ya podemos Cerrar ahí Tranquilamente Incluso mira Podemos ponerle Una torrecita Aquí a alguien Y que se quede Aquí vigilando Ya Que no molesten Los zombies Por este lado Esta parte de aquí La podemos cerrar Ya también A este ya lo dejamos aquí Ya este en cuanto Esto se complete También Eso No Tú aquí Tú aquí Vale Vamos a empezar A sacar rangers Y ahora vamos a tener comida Con lo cual Lo he dicho Casas Ya no me cabe Si lo pongo aquí Cierro el paso Lo cual No me gusta Una mierda ¿Veis lo que os he dicho? Es que no tengo muy claro Esto Como lo vamos a poder llevar Hay uno despacio Este tío Hace bastante Daño Y está acorazado ¿Vale? Tiene armadura Con lo cual La armadura Si el enemigo Hace 6 Mara 3 Porque la armadura Me protege Con lo cual Puedes arriesgar Un poco más Con él El problema Es que sus disparos Hacen ruido No tenemos energía Vamos a poner otro molino Los molinos Se tienen que separar Entre sí ¿Vale? Y lo ideal Es no estar Bloqueando No estar bloqueando Las zonas verdes Porque ahí es donde Podemos poner granjas Toda esta zona Aunque voy a tener que Gastar igualmente Voy a tener que usarlas Igualmente Aquí Lo ponemos todo Toda esta zona Vale Toda esta zona Para seguir poniendo Casas Esto lo vamos a dejar Aquí matando Vamos a traernos Starker aquí Cuanto esto se complete Podremos seguir Haciendo comida Por aquí 17 Aquí no sé Si me dejará Pero aquí Ya sí que me dejará Seguramente Hace falta comida 11 11 A ver Sabemos que gastamos 3 1, 2 y 3 Esta línea Aquí Es la del espacio ¿Vale? Con lo cual Esta línea nada Tendríamos que empezar A colgarlas aquí Las casas ¿No? A ver 1, 2 y 3 Es de 3 por 3 1, 2 y 3 Y choca contra esto Con lo cual La línea Esta línea aquí De 2 de piedra Es la línea de espacio Que necesito Que sería toda esta línea aquí Vale Con lo cual Aquí podemos poner casa Aquí podemos poner casa Aquí ya no Porque No es Ah Sí, sí, sí que Sí que me dejarán Aquí poner otra El problema es la comida Y esta la podemos seguir Hasta abajo Ahora la segunda aldea Ya la haré aquí Para en cuanto Siga obteniendo Más rangers Me liaré a limpiar Incluso Aquí me cabe otro Estupendo Estupendo Se va a intentar Aprovechar el máximo Todo lo que Todo lo que podamos Ya volvemos a tener A ver Tengo demasiados recursos Para mi blog No los estoy empleando Bien Podríamos dejar Una de separación aquí Para que las tropas Puedan pasar Por si lo necesitan Si necesitan pasar Es importante No bloquear El paso a las tropas Porque luego Se vuelven locas Luego no pueden Llegar a ningún sitio Y todos son problemas Taller de carpintería Pues vamos a dejar El espacio así Dos de espacio O lo podemos poner Directamente aquí Que el paso que dejo Es súper pequeño Y aquí a lo mejor Incluso podría poner Alguna casa Vale Pues lo vamos a poner Aquí Aquí no Porque me tapa Aquí también Podré poner Casas Ahí es donde Yo quiero cerrar Aquí si dejo Uno de espacio Podré poner Un par de casas Ahí Vale Esto me ha dejado Casi sin energía También tengo Poca madera Ya No pego en golpes Bueno 113 y 120 Tal vez De puta madre Vamos a alejarnos Un poco Es que Si vienen De los que corren Es más complicado Veis que Va ganando experiencia Las unidades Se convierten En veteranas Y entonces Ganan atributos Hay que tener cuidado Con que no tengan Buenas unidades Vale Ya volvemos a tener comida Así que lo mismo Casitas Aquí Y aquí Como he dicho Yo creo que aquí Me cabe No hay suficiente recurso Pero aquí me cabe Y aquí me cabe otra casa Y aún así Quedaría un espacio Para que pasen Así que vale Estupendamente Incluso aquí Me cabe otra casa Dejando un espacio Y aquí me caben Dos casas más Vale El problema es que Ahora ya sí Poca más comida Puedo sacar De esta zona En la que estoy Tendría que expandirme Hacia una zona Con bosques Por ejemplo Cerrar aquí Y quedarme Toda esta zona Toda la zona Está ahí Vale Esto se acaba De completar ya Y podremos Empezar a evolucionar Casas Vale Día 9 Y tengo 200 De población No vamos Nada mal Mira El alcalde de Harlem Sale exactamente Como aprovechar El máximo espacio El centro de mando Me hará 50 más de espacio Eso quiere decir Que no necesitaría Hacer el almacén Por el momento En cambio La Brookman Esta chica Me da un Thanatos Que es una unidad Súper rota Que me puede ayudar Muchísimo Sobre todo Al principio Ya que pega unos Misilazos Que no son Ni normales Para defender Oleadas Eso va Perfecto El Thanatos Es una unidad De cara De cojones Aunque ahora mismo No podría sacarla Porque no tengo comida Pero Si consigo Algo de comida Sacar un Thanatos Me iría De puta madre Vamos a elegir El Thanatos Vale Eso quiere decir Que almacén Lo tendré que hacer yo Vale De momento No me preocupa Mucho el tema Vamos a poner Aquí El molino Vamos a poner Otro molino Aquí Y ya está Y esto me da 60 de energía Vale Hay que expandirse Chicos Hay que expandirse En este juego Hay que expandirse Todo el puto rato Lo que no me gusta De este juego Que es que no me gusta Me gusta jugar Tranquilamente Detrás de mi muro Sin que nadie me moleste Pero una cosa Es lo que a mi me gusta Y otra cosa Es lo que necesitas Para poder completar El puto juego Vale Y ahora ya Investigaremos Lo de las casas Vale Aquí Y podemos empezar A subir las casas Estas Que tampoco tengo Comida ahora mismo Por eso me estoy Expandiendo por abajo También podría Expandirme por arriba O poner incluso Aquí una granja Pero es que yo creo Que aquí me caben Más casas La cuestión aquí Es poner casas ¿Ha quedado claro o no? Ha quedado claro Que la cosa es poner casas Incluso esta zona Aquí También Cuando me expanda Cierro aquí Y a ver Como por donde Cierro arriba Tú vente aquí Tú también Vamos a Limpiar esta zona Aquí abajo Si acaso hay zombies Aquí no hay zombies Vale Limpiar eso Ya que aquí me caben Una o dos De pescadores Y me caben Unas cuantas De comida Más aquí Granjas O sea Esta parte Me dará mucha comida Podemos cerrar aquí Y aquí Vale Se ha completado Esto Vamos a hacer La torre de balista Necesito comida ¿Veis? Os lo he dicho Que necesitaría comida Militar no Es que necesito comida Tío Vale Vamos a empezar A cerrar aquí Y aquí está Lo cerraremos así De momento Esto luego Lo romperé Y lo reharé Como pueda Pero Dentro de no mucho Supongo que me vendrá La primera invasión Ahí cerrada Vamos a dejar Este lo vamos a quitar Para que puedan De momento Entrar y salir Y este de aquí Me sobra Lo cual fuera Vale La vamos a poner Aquí Para que coja Todo esto Yo en cuanto tenga oro ¿No? Porque supongo Que me faltará oro ¿Sí? Vale Tú no puedes dejar De sacar Marqueras Aquí están Los ejecutivos Son duros y fuertes Y estos Velocidad 1,7 Si te fijas Los otros Tienen 1,4 Velocidades Los ejecutivos Estos corren Son unos cabrones Veloces Así que hay que tener Cuidado con ellos Porque llegan A pegarte Perfecto Podemos cerrar Aquí Y aquí Mira 16 De comida No me va a dejar Poner 2 Lo sé Sé que no me va a dejar Poner 2 Si pongo este aquí Este otro aquí Ya A ver Espera Vamos a esperar A tener ¿Puedo poner 2 ya? Si Por poder Puedo 14 14,14 Mejor que 1 Solo que me dé 16 Listo Con eso Solventamos El tema De la comida Por ahora Vale Sigamos Tienyendo madera Lo que no tengo Es oro Mira Tú baja aquí Hay un truco Que es A ver Con la Z Que es parar Y con la H Que es Si lo haces Justo cuando Vale Ahora no lo he hecho O sea Lo he hecho Pero ya le queda Muy poca vida Si hago Z ZF ZF Disparan más rápido Me las tengo aquí Y hago ZF Dablos el DPS O sea Justo cuando termine La animación Vale Tú estás en muy herida Estás a dos de vida Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Con el botón Con el botón de aquí Cuando acabé de clicar Reparamos todos los edificios Que se tenga que reparar Vale Estupendo Vamos a poder cerrarlo todo Aquí ya no me deja Por si acaso Pondremos otro así Ya está Vale He conseguido cerrar Me he expandido Me falta Madera para poner aquí La granja Pero Vamos bien Vamos a sacar Más arqueras Si lo pongo aquí Bloqueo a esto A esta de aquí Vale Pues nada Y yo creo que aquí Podemos poner otra fila Tranquilamente de casas Vamos a poner aquí La casa solitaria Que no quiero impedir Que la gente pueda pasar Por aquí Aunque en verdad Pueden pasar por encima De esto Ahora que lo pienso Si que está Fuera de aquí O sea Yo puedo poner esta aquí Tranquilamente Porque la peña Camina por encima De los minerales Vale La granja Me falta Nada de madera Ahora será Coger todo esto Y empezar a Tirar para arriba A ver Bueno hombre Mira Cógeme la madera Me faltan alimentos Ya tengo la madera Podemos poner aquí La primera granja Si la pusiera aquí Me daría 64 58 62 Una de 62 Y ahora ya no me llega Porque son 30 de madera Vale Pero esto me da 50 y pico Me da Bueno Se está construyendo O sea Me da un montón de alimentos Arqueras Arqueras Hacen falta Millones de arqueras Esta ya se ha acabado De curar un poco Vale Z y H ¿Veis? ¿Han visto? Por mucho ¡Uuuh! Cuanta gente hay ahí Aquí tenemos un problema Y es que esta gente Son unos pesados A ti te vamos a decir Que patrulles Porque si no Es que se vuelven todos locos Vale Esto me daba al final 62 de comida Lo cual está estupendo Tenemos mucho dinero Vamos a investigar ya Los snipers Y ahora en cuanto podamos Sacar hierro Por ejemplo de aquí Vamos a empezar a sacar hierro Dos Tres Mira Aquí tres Aquí tres también Pues yo que sé Aquí mismo Tres de hierro Ah Estamos sacando hierro Estupendamente Aquí aún puedo poner Cazador 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 O sea Puedo poner varios cazadores Bueno yo creo que Como primer capítulo Así explicando un poco Rollo tutorial Vamos bien Aquí tenemos tres arqueras Que no están haciendo Ni el huevo Ahora será coger Todas estas arqueras Y montar un grupo De caza Y ir a partir la cabeza A todos los zombies Que encontremos Yo creo que en cuanto Pasemos la primera oleada Y poder expandirnos Por aquí arriba Ya que con todo esto De aquí De aquí podemos sacar Mucha comida Y empezar a poner balistas Luego cerrar aquí Cerrar aquí Dejar esta zona Como zona intermedia Cerrar luego Lo mejor Más por aquí abajo También Y empezar a dejar Zonas intermedias Para que no lleguen A alcanzar a la población En caso de que Se me rompa un muro Como he dicho El problema es este Aquí tengo que hacer Una segunda barrera Y aquí tendría que hacer Una segunda barrera O cerrar por aquí Si es posible Pero esta zona aquí Es la que más La que más miedo Me da ahora mismo Esta zona de aquí No me gusta nada Esa zona tendré que Defenderla bastante Hace un viento No sé si oís Como tiemblan las persianas Pero hace un viento De la hostia Pues nada chicos Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Un like Y un comentario Vamos a guardar Y salir Y lo vamos a dejar Por aquí Nada más Nos vemos mañana Adiós Adiós